Saludos, licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Dentro de las preguntas que estamos recibiendo a diario con este tema del COVID-19, de la pandemia, de la cancelación de citas en el consulado, hay una pregunta que se repite mucho y es, licenciado, ¿la visa K-1, la visa de novio, está en peligro con el tema de la orden presidencial que beta, que cancela la emisión de visas de residencia a familiares de residentes? ¿La visa K-1 se va a ver afectada por la orden ejecutiva? El gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada en República Dominicana, el día lunes 18 de mayo, realizó un live muy explicativo en donde ellos dieron esta respuesta. Yo les voy a dejar en pantalla a ustedes la respuesta a esta pregunta para que se la dé un vicecónsul autorizado para informar si la visa K-1 se va a ver envuelta en este tema de la orden ejecutiva. La nación presidencial, limitando el viaje de visas migratorias a Estados Unidos, tiene ciertas excepciones. Las tres mayores son cónyuges de ciudadanos americanos, hijos menores de 21 años de ciudadanos americanos y comprometidos, lo que es la fianza y visa que ustedes han mencionado. Pero obviamente, como ahora mismo las operaciones rutinarias están cerradas, no estamos recibiendo casos en general de visas migratorias. A no sea que Mary en su presentación indicó al final que están viendo ciertos, un número muy limitado de casos de emergencia. Lo mismo aplica para nuestra unidad en las visas migratorias, pero en general nuestros servicios rutinarios están cerrados y las visas de, pero las visas de comprometidos son parte de la excepción de la proclamación presidencial. Bueno, señores, demasiado clara la información. Nosotros viendo este tipo de información nos damos cuenta también el nivel que tenemos, porque la verdad hay que decirla, venimos recalcando y venimos explicando desde hace unos días esta misma información que acaba de dar el oficial consular. Así que ya ustedes saben, la visa K-1 no se va a ver o no se ha visto perjudicada por el tema de la orden ejecutiva, pero sí, lamentablemente, se ha visto perjudicada con el cierre de las embajadas. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez, suscríbanse a este canal, estamos compartiendo información importante todas las semanas, así que bye. Que se mejoren. ¡Suscríbete al canal!